Vamos, Tella, a subir la escalera caminando, ¿ok? Muy bien, con cuidado, concentrada, un paso más. Muy bien, fuerte. Seguimos avanzando, con Tella subiendo la escalera caminando. Muy bien, uno más, Tella. No, no es imposible. Uno más, muy bien. Uno más, Tella. ¡Casi está llegando! Muy bien. Es una tarea bien fuerte para ella. Ya vamos a llegar. Con Tella, todo es posible. Con Cristo, todo es posible. Así es. Bueno, Tella, ya vamos llegando. Entonces, sí se puede. Ya llegué. Sí, sí se puede.